Como sufre mi pecho, por tu ausencia mujer Voy contando los días, para volverte a ver Dijiste volveré, a vivir a tu lado Si no vuelves a mi, seré yo un desdichado Si vuelves a mi lado, que feliz yo sería Por volver a besarte, yo la vida daría Como sufre mi alma, por la ausencia de ti Si no vuelves conmigo, seré yo un infeliz Regresando a mi lado, gozaremos los dos Y ya no separarnos Te lo juro por Dios Me despido cantando Voy pidiéndole a Dios Que muy pronto regreses Para amarnos los dos